Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, una nueva temporada en Más Allá de la Salud. Nos hemos tomado un pequeño respiro este verano, pero es que ha sido una temporada muy intensa, un primer semestre del año muy intenso, tanto, bueno, gracias a vosotros, todo el apoyo que le habéis dado al podcast, como en cuanto a nuestro trabajo con personas con dolor de espalda. Así que, sobre todo, Gonzalo, que llevas un primer semestre duro, con un montón de trabajo. Cuéntanos cómo te ha sentado este pequeño descanso veraniego, aunque tampoco es muy largo. Y, bueno, qué expectativas tenemos para esta nueva temporada. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a todos? Oye, pues, me lo planteo muchos días, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, es que quién nos iba a decir hace tres años a nosotros que estaríamos actualmente como estamos, ¿no? Yo, orgulloso de poder ayudar a cada día más personas, ¿no? Que es para ello estamos aquí, pero, jolín, cada día creciendo más, cada día ayudando a más gente y, ojalá, en el futuro podamos ayudar a muchas más personas, ¿no? Que acuden a nosotros para eliminar o, por lo menos, reducir el dolor de espalda. Y, sí, ha sido un trimestre, un semestre bastante potente de trabajo, pero ya te digo que firmaría justo hace tres años cuando empezamos esta aventura que fuese así y más, ¿no? Y, claro, evidentemente, pues, ¿quién no se merece unas pequeñas vacaciones para desconectar un poco del mundo que nos rodea, que nos viene bien? Ya sabes que el hecho de reunirte con tus amigos, con tus seres más queridos o más allegados y despejar la mente siempre hace cargar las pilas y volver a otro semestre, pues, a tope de fuerzas para ayudar a mucha más gente, ¿no? Bueno, ya que has introducido un poco la parte más reflexiva, filosófica, aunque, bueno, íbamos a hablar de operación de columna, que es un tema bastante delicado, antes de entrar a fondo en, pues, esas tres claves para evitar a toda costa esa cirugía. Sí que, Gonzalo y yo, estamos hablando antes un poco fuera de cámara, ¿no? Porque estamos en cámara, pero fuera de la grabación. En cómo hemos evolucionado nosotros también, ¿no? Y cómo, al final, hemos pasado por diferentes polos, en unos momentos, tener como una perspectiva más radical, por así decirlo, hasta hoy vamos a comentar también una perspectiva un poquito más abierta respecto a este tema. Pero, al final, queremos hacer como una especie de comparativa, ¿no? Con el cambio de creencias que hemos tenido nosotros, con el cambio de creencias que puede tener una persona con dolor de espalda que esté planteándose operarse, ¿no? Entonces, igual que nosotros, pues, hemos tenido, por así decirlo, ahora estamos viendo el término de la neuroplasticidad, ¿no? Que es como van cambiando todas las áreas del cerebro ante, pues, diferentes estímulos, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, un dolor crónico, ¿no? Nosotros también hemos tenido esa plasticidad a la hora de cambiar, pues, nuestras creencias, y hemos evolucionado, ¿no? Ahora lo comentaremos un poquito. Pero queremos que tú, como oyente de Más Allá de la Salud, tengas siempre a la hora de escuchar uno de nuestros episodios, esa mente abierta, estés preparado o preparada para cambiar esa creencia y siempre que tomes una decisión, sea porque has tenido en cuenta todos los puntos de vista posibles, ¿no? Eso es un poco lo que queremos hoy dar, pero nuestro punto de vista, que seas capaz de, cuando vayas a tomar la decisión, obviamente, asesorado por un profesional sanitario también, que sepas tomarlo con todas las consecuencias que ello va a tener, que sean positivas o negativas. Y eso, antes de entrar en materia, es cierto que nosotros hemos evolucionado mucho nuestra manera de trabajar, y eso es un poco lo que nos ha permitido, pues, ayudar a todas las personas que ayudamos hoy en día, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú o cómo podemos decir que ha evolucionado nuestra manera de entender la importancia de una cirugía de columna en caso de dolor de espalda, obviamente, de manera, por así decirlo, más breve? A ver, yo creo que entra parte del proceso, ¿no? Es decir, al final, en el aprendizaje no todo va a ser positivo, evidentemente. Tienes que aprender, y como todo en esta vía, hay altibajos, ¿no? Pero yo creo que, al final, yo lo baso en la experiencia pura y dura. O sea, nosotros, cuando empezamos en esto, evidentemente, pues, teníamos un tipo de formación, teníamos unas creencias, que, bueno, que con el paso del tiempo, y con una formación continua, hablando con profesionales del sector, ya sean traumatólogos, fisioterapeutas, neurocirógenos, etcétera, pues, evidentemente, nos hemos dado cuenta de que hay más allá, ¿no?, de lo que nosotros pensábamos. Y a la vista está. A día de hoy, tenemos clientes que nos preguntan, ¿no?, que nos consultan si, oye, ¿crees que me debo operar y que un cliente deposite ese tipo de confianza en ti? Pues, quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que la clave está ahí, ¿no?, un poco en estudiar mucho el caso del cliente o del paciente y, como decías tú, con opiniones diversas o diferentes, pues, darle ese pequeño consejo o ese pequeño paso a tomar una decisión que creo que es, pues, si no la más importante de su vida, de las más importantes de su vida, ¿no? Pero creo que, como decía, insisto, todo viene de la experiencia, ¿no?, de lo que hemos vivido con clientes, como una persona que se quería operar, al final no se ha operado y está súper bien y viceversa también, ¿no? O sea, hemos tenido todos los casos y creo que, pues, eso hace mucho en este sentido, ¿no? Sí, vamos a entrar ya un poquito en materia, como decía Gonzalo, al final lo importante es que entendáis que no hay una norma básica y general, cada caso es súper específico y debe ser abordado como tal, pero sí que hay una serie de pautas que a nosotros siempre nos gusta combinar por un lado lo que dice la ciencia y por otro lado nuestra experiencia, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos entender es que hay que saber qué tipo de dolor tienes. Por función de ese tipo de dolor, los estudios nos dicen una cosa o nos dicen otra, ¿vale? Entonces, lo primero es entender que si tu dolor es agudo, es decir, es un dolor de reciente diagnóstico, ¿vale? La operación probablemente en ese sentido pueda tener un poquito más de cabida como método de alivio, ¿vale? Y si tu dolor, por otra parte, es crónico, ¿vale? Ahí muy probablemente la operación no tenga tanto sentido. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios, vale? Los estudios nos dicen que a corto plazo la operación tiene el mismo beneficio que el tratamiento conservador, sobre todo si el dolor es de tipo radicular, es decir, está relacionado con una alteración, una disfunción en el nervio, por ejemplo, una lumbociática, ¿vale? Pero que a largo plazo el tratamiento conservador, ¿vale? Es más potente. Cuanto más tiempo pasa de la operación, más potencia y más evidencia científica hay en favor del tratamiento conservador respecto a no haberse operado, ¿vale? Entonces, nosotros lo planteamos un poquito de la siguiente manera. Si el dolor es tan insoportable y tu médico te recomienda operarte y tu dolor es agudo, es tu decisión y nosotros apoyaremos esa decisión. De hecho, justo hace un mes, es el primer caso que hemos tenido en muchísimo tiempo, ¿vale? Probablemente yo no recuerdo a corto plazo desde... No sé si tú te acuerdas de alguien, aunque es que hayamos tenido que haya tenido que pasar por quirófano sí o sí. Signos ha pasado al revés, casos que pasaron por quirófano, no mejoraron y luego entraron al programa, pero... Y al final, pues, el dolor era tan insoportable que este alumno ha tenido que entrar a quirófano sí o sí. Pero no os imaginéis el caso con dificultades para andar y dificultades incluso relacionadas con las funciones vitales básicas. Dolor agudo, ha pasado por el quirófano y ahora sí que... Comenta tú, si quieres, un poquito, que creo que en esto estás un poco más puesto que yo. El tipo de operación también ha cambiado mucho hacia una operación, pues, mucho menos invasiva, como eran tradicionalmente las famosas artroscopias poniendo tornillos y a día de hoy técnicas mucho menos invasivas que no tienen esas consecuencias tan negativas en la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, al final, como yo he hecho antes, hay que estudiar muy bien el caso de cada persona, ¿no? Y al final, con la opinión de un médico, la opinión nuestra, la opinión que a lo mejor es la nuestra que al final es la que menos cuenta, pero siempre estamos aquí para ayudarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que también creo que hay que tener en cuenta un poco, perdón, Jorge, que me desvío un poco del tema, ¿no? Pero sobre todo los miedos de las personas, ¿no? Porque, claro, cuando un dolor agudo aparece una persona sin previo aviso, claro, esa persona quizás no reconozca eso, ¿no? No sepa ante qué situación se va a exponer, ¿no? Y decida tomar una decisión lo más rápida posible para eliminar ese dolor que desconocía, ¿no? Entonces, bueno, también hay que atender a esas circunstancias y yo soy totalmente comprensible en ese sentido, ¿no? O sea, una persona que no ha padecido nunca dolor que de la noche a la mañana le aparezca un dolor súper agudo que diga, oye, me incapacita el caminar, el ir al baño, etcétera, pues también entiendo que vea la solución más repentina la de operarse, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también hay que entender un poco a las personas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, como te decía, estudiar mucho, 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 con mucho detalle el caso de cada persona y tomar una decisión y ahí entro un poco que el tomar la decisión ahora quizás sea más fácil que hace 10, 15 años, no sé la medicina cuánto de rápido ha ido, no ha avanzado, pero sí que es verdad que antiguamente se hacían las operaciones que las ves ahora, o sea, la gente que se ha operado, que se operó hace esos años, ves ahora su columna y es que es un completo desastre y yo no, o sea, no quiero tirar el trabajo de la gente por tierra, ¿no? Pero sí que es verdad que avanzado, al igual que nosotros hemos avanzado en nuestra formación y en comprender el dolor y ayudar a la gente, pues evidentemente la medicina también ha avanzado y eso creo que a día de hoy ha ayudado a que la gente tome esa decisión y que se opere, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que nosotros podamos abrir nuestra mente y dar consejos de, oye, pues sí, óperate, ¿por qué no? Porque también la medicina ha avanzado, pero si tú ahora, si un cliente actualmente me pregunta, oye, ¿me opero viendo la medicina hace 15 años? Yo le diría que no, evidentemente. ¿Por qué? Porque te van a poner una placa o no, depende de la operación también, pero antiguamente, pues eso, te ponían una plaquita que va a anular 100% la función de esa parte de la columna, ¿no? Y al final, sí o sí, sí o sí, por nuestra experiencia, por lo que sabemos, esa restricción del movimiento de esa parte de la columna va a hacer, o que afecte o que altere el movimiento o de otra, ¿no? Como hemos visto en muchos casos. Entonces, bueno, pues vuelvo a insistir por tercera y última vez, hay que estudiar el caso, hay que tomar opiniones diferentes y luego, pues como tú vas a comentar ahora, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto a tratar antes o después de operarse, ¿no? Sí, a ver, luego sí que al final del podcast comentaré un poco un planteamiento y una reflexión personal que yo me haría si estuviera planteándome decidir, ¿me opero o no me opero? ¿Vale? Y antes de, como comentaba Gonzalo, en caso de que, independientemente de que decidamos operarnos o no, ¿vale? Está claro que hay que apostar por el ejercicio, porque es lo que más evidencia científica tiene, ¿vale? Y al final nosotros, aunque seamos entrenadores, lo que queremos es que si tienes dolor de espalda te deje doler, ¿vale? Y independientemente de que vayas a pasar por quirófano o no, tienes que hacer ejercicio, porque es lo que nos dicen los estudios y es lo que Gonzalo y yo vemos en nuestra práctica diaria con las, digamos ya, 180 por ahí personas este año entre todos los programas, pero vamos a acabar en, yo calculo unas 300, pero bueno, eso ya lo diremos a final de año, con toda esta experiencia lo que nos ha funcionado. Entonces, teniendo en cuenta que hay que apostar por el ejercicio, ¿vale? Aquí hay mucho, mucho, mucho desconocimiento sobre qué tipo de ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las diferentes modalidades de ejercicio que hay, hay que diferenciar entre, primero, ejercicios compatibles con mi dolor de espalda o mi lesión natación, un tipo de ejercicio grupal no personalizado tipo pilates o yoga, incluso ir al gimnasio a hacer una rutina de musculación general, salir a caminar, bailar, el crossfit quizá puede ser un poquito agresivo, pero creo que ciertas modalidades de crossfit con un profesional muy bien cualificado pueden incluso venirle bien a una persona con dolor de espalda y así de claro lo digo. Entonces, estos son cosas compatibles con nuestro dolor o nuestra lesión que van a ser fantásticas siempre y cuando, pues insisto, estén bien pautadas y luego hay otra cosa que es ejercicio que me va a hacer salir del agujero, que me va a hacer salir adelante y ver la luz, ¿vale? Y aquí entra en juego el ejercicio personalizado, ¿vale? Pero el ejercicio personalizado tiene muchos niveles de personalización, no solo en cuanto al tipo de ejercicio sino en cuanto a la progresión, ¿vale? Y a el qué modalidad seleccionar, personalización en cuanto a haz una sentadilla, no hagas un peso muerto, haz este ejercicio de movilidad y no hagas este otro, es decir, ¿qué tipo de ejercicio? Personalización también en cuanto a qué orden voy a seguir, ¿no? Sí, es muy común, ¿no? El caso de persona que solo hace estiramiento, los estiramientos no son ejercicio, ¿vale? O sea, no me sirve cuando preguntamos qué ejercicio haces hago estiramiento, ¿vale? Los estiramientos son otra cosa y por ejemplo también es muy común que haya personas que venga, tengo que fortalecer, voy al gimnasio, abandono el gimnasio porque me genera más dolor, ¿vale? Ahí puede ser probablemente que necesites pulir un poquito más la técnica pero muy probablemente simplemente es que te has metido en el nivel 4 del videojuego sin haber hecho el 1, 2 y 3, ¿vale? Ese 1, 2 y 3 sería como ese trabajo base de la pirámide, ¿no, Gonzalo? Y con esto ya entramos un poco en la parte final que es cuál sería ese orden lógico en cuanto a modalidades de ejercicio o en cuanto a por ejemplo respiración como analítica yo no lo considero ejercicio, ¿vale? Sería ahí como algo como un paso previo necesario pero ese orden lógico que hay que respetar que en muchas ocasiones pues nos saltamos, ¿verdad? Exacto, Jorge, mira, esto me viene al pelo o de perlas o como quiera llamarlo para darme cuenta también una cosa, oye, este último paquete de clientes que han entrado al programa coincide con todo esto que estamos hablando justo ahora entre ellos hay una chica o una mujer que ha entrado a nosotros recién operada en una operación de hace tres meses operación cervical en este caso que me dijo una cosa justo cuando le hacía la elaboración que digo oye me quito sombrero y esto me hace un poco también abrir la mente y no ser tan hater en el tema de los médicos y las operaciones y me dijo he acudido a vosotros porque yo siempre le pregunto por qué acude a nosotros evidentemente para conocer un poco su caso y me dice que acude a nosotros porque el neurocirujano le ha operado y le ha dicho que después de la operación necesita fortalecer la zona pero hacerlo con un profesional que entienda de esto digo oye se me puso una tornilla mira como la que se me está poniendo ahora que si nos veis por youtube la vais a ver ¿no? pero sí digo me alegró mucho ese comentario que me hizo digo estamos avanzando o sea esto quiere decir que avanzamos juntos y con esto creo que la gente con el tiempo se va a dar cuenta de que España evoluciona en este sentido ¿no? y bueno ojalá que siga así ¿no? y los demás también los demás clientes me decían que bueno que es que estiraban y no notaron una mejoría y por eso han acudido a nosotros porque han visto que ofrecemos algo más allá de los estiramientos ¿no? y como decías tú pues ¿qué hacemos nosotros? pues estudiamos muy minuciosamente cada caso cada cliente y les derivamos tipos de ejercicios personalizados que van acorde a su patología a su dolencia a su operación incluso ¿no? evidentemente como he dicho tantas veces en este episodio hay que estudiar el caso y evidentemente también hay que estudiar una operación si acude a nosotros un paciente o un cliente o una clienta con un tipo de operación pues hay que estudiarlo hay que ver qué tipo de operación ha sido y luego en función de eso prescribir un ejercicio u otro evidentemente si viene un cliente o en este caso como estaba hablando una clienta con una operación en el cuello pues hay que trabajar un poquito entre algodones y con pinzas ¿no? pues hay que empezar pues como tú decías quizás la respiración no es un ejercicio como tal pero para empezar a lo que es reducir un poco el estrés mecánico incluso también el estrés psíquico también pues para empezar creo que es una pauta básica la respiración para poco a poco ir introduciendo en el futuro ejercicios que le vengan bien a esta persona ¿no? y digo la respiración porque siempre la hemos mencionado y siempre la mencionaré ayuda a mucha gente ¿no? es el primer paso a trabajar en un programa como el que hacemos nosotros y luego pues poco a poco ir introduciendo ejercicios del día a día básicos o sea si tienes una operación en la zona cervical no te voy a poner a hacer flexiones en el suelo ¿no? al principio cuidado al final del programa seguro estoy convencido de que sí que le voy a poner ¿vale? pero bueno poco a poco haciendo ejercicios muy analíticos algo de movilidad muy básica para preparar también a la zona porque la zona está muy sensible ¿no? evidentemente también hay que hacerle entender al sistema nervioso de que bueno la cosa tiene que cambiar en ese sentido ¿no? y pues poco a poco con una progresión también dándole mucho soporte a ese cliente o ese paciente pues como como todo el mundo o sea pasar de entre comillas una parte muy sensible como es una operación poco a poco poco a poco hacerle entender al cliente o al paciente de que eso pues se tiene que olvidar y funcionar como como en el pasado en el día a día normal y corriente sin problema y sobre todo eso no intentemos ir más rápido porque porque si es que nos vamos a estrellar o sea si no respetamos estos pasos al final nuestra creencia de que no es que he probado con ejercicio y no me funciona voy a operarme vale pero no podemos decir que hemos probado todo cuando hemos hecho a lo mejor un trabajo de espaldasana yoga pilates grupal cuando hemos ido a natación cuando hemos ido al gimnasio y hemos hecho una rutina de musculación exactamente igual si somos un hombre de 45 años una rutina la misma rutina que una mujer de 33 que no tiene dolor porque cada persona es única vale entonces hasta que me hayamos probado el ejercicio personalizado si pruebas el ejercicio personalizado y no lo consigues don Gonzalo y yo te diremos vale puedes pasar por el quirófano porque has probado este sistema y no lo has conseguido vale y es muy importante que el ejercicio que tiene que hacer una persona con dolor de espalda es totalmente diferente al ejercicio que va a hacer una persona que tiene unas características totalmente diferentes y con esto ya paso a esta reflexión final es decir ¿qué haría yo si estuviera en una consulta médica y el cirujano me dice te recomiendo operación planteate esta reflexión vale y antes que llegamos al final y se me olvida dos cositas lo primero que si nos ves desde youtube o desde spotify te suscribas vale para no perderte ningún episodio y si no quieres perderte ningún episodio actives la campanita para que te envíen una notificación vale y lo segundo es que si Gonzalo ya te hemos dado confianza si todo esto que comentamos te ha resonado por dentro y estás pensando jolín me planteo que estos chicos junto con gustavo que es el tercer entrenador que está ahí un poco en la sombra pero ahí está nos ayuden a o sea me ayuden a eliminar este dolor de espalda que tanto tiempo llevo arrastrando vale te vamos a dejar un enlace en la descripción del episodio tanto de youtube como en spotify para que reserves una entrevista una entrevista gratuita sin compromiso y uno de los tres entrenadores en función de la disponibilidad ahora ya que tengas hablará contigo sin compromiso valorará tu caso y pues por supuesto si tú decides empezar a trabajar con nosotros y tenemos hueco porque estamos ahora grabando esto a finales de agosto y en septiembre casi siempre suele ser muy intenso y por lo menos los horarios buenos para entrenar se ocupan pues entras a trabajar con nosotros y nos dejaremos la piel para que seas un caso de éxito y eliminas tu dolor de espalda y estás planteándote operarte pues que no tengas que operarte y puedas recuperar tu calidad de vida dicho esto ¿qué reflexión me haría yo si estoy valorando entrar a un quirófano o no? ¿el dolor que tengo es incapacitante? la respuesta es sí ¿vale? seguimos teniendo la operación como planteamiento ¿el dolor que tengo es agudo o crónico? ¿el dolor que tengo si la respuesta es crónico no me operaría si la respuesta es agudo seguiría teniendo esa operación dentro de mí ¿vale? dentro de mi cabeza ¿vale? y una vez estamos en este punto dolor incapacitante agudo es la ciencia me dice que a largo plazo voy a estar igual ¿vale? ¿puedo esperar seis meses un año apostando por el tratamiento conservador con todos los beneficios que va a tener eso para mi salud ¿vale? ¿puedo estarlo? si la respuesta es sí espera operarte si la respuesta es no tengo energía el médico me ha dicho que es el porcentaje de la probabilidad de éxito de operación es muy alta óperate ¿vale? ya para cerrar el episodio no sé si quieres añadir alguna cosita más pero es un poquito el mensaje final que queremos mandar ¿no? operación en cierta circunstancia sí pero probablemente en el 80-90% de los casos al menos antes habíamos probado con ejercicio personalizado que ya hemos explicado lo que es y las diferencias con otro tipo de ejercicio yo para terminar les diría esa frase que quien no ha escuchado la de Open Your Mind ¿no? hemos tenido todo tipo de casos y uno de los más recientes también para terminar fue pues esa chica que bueno probó nuestro programa no le sirvió de ayuda y tras eso le ayudamos y dijimos oye óperate se ha operado y a día de hoy está perfecta ¿no? entonces ¿por qué digo Open Your Mind? porque nosotros antes éramos los más odiosos de las operaciones decíamos que no a todo pero bueno ahora eso ha cambiado y quiero también como dices tú pues transferir esa confianza a la gente ¿no? que sobre todo escuche diversas opiniones de tanto médicos como entrenadores etcétera sobre todo gente que se dedica a la salud y bueno y que tomen la decisión que tomen bien bastada ¿no? o sea que que si quieren acudir a nosotros para que le ayudemos y eliminen el dolor pues aquí estaremos para para hablarles con los con los plazos abiertos fantástico pues ya sabéis que ante todo nos encanta ser honestos ser nosotros mismos deciros las cosas tal y como son esperamos que este episodio os haya abierto la mente que hayáis vuelto genial de las vacaciones y con muchísimas ganas así que nada que gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y gracias Gonzalo por un nuevo episodio y nos vemos a la próxima gracias gracias gracias